Y el Instituto de Desarrollo de Arauca y DEAR tendrá operador al finalizar el mes de abril. La gerente confirmó que se encuentra realizando la documentación con el operador. Luego de varios meses, por fin en los próximos días se conocerá el operador del Instituto de Desarrollo de Arauca y DEAR. La gerente de esta entidad anunció en su programa La Noticia en la Lupa que a finales del mes de abril quedará listo. Nuestro proceso avanza de manera satisfactoria. Después de conocer perfiles de diferentes empresas, de diferentes entidades, con experiencia en colocación del microcrédito, en otros infis, en otras ciudades, hemos podido contar, al parecer, ya con una empresa que cuenta con todos los parámetros y requisitos requeridos por nuestro reglamento para poder avanzar en el proceso del operador tan esperado por nuestros comerciantes y nuestros ganaderos y todos los productores del gremio agropecuario como un compromiso establecido por el señor gobernador, como presidente de nuestro consejo directivo. De la misma manera de todos los miembros, pues porque el secretario de Agricultura Departamental también hace parte de ello y todos han sido conocedores de este proceso, de este esfuerzo de poder ubicar un operador idóneo para que pudiéramos trabajar en el departamento de Arauca. Según la directora de LIDAR, en estos días se han venido trabajando con una nueva firma que es muy probable quede como operador de LIDAR. Hemos venido trabajando con una nueva firma a la cual les hemos hecho todos los estudios financieros, el estudio jurídico, donde hemos avanzado también en el diseño del posible convenio que pudiese gestarse con ellos y estamos haciendo unos retoques en lo que tiene que ver con tasas, con condiciones de otorgamiento para los clientes, pues temas bastante relevantes, pero la idea es que podamos puntualmente dejar cada uno de los temas claros, que sean concisos, que no lleven a confusión ni por parte del cliente ni por parte del operador. Con este nuevo operador, el Instituto de Desarrollo de Arauca y LIDAR iniciará con los microcréditos en el departamento de Arauca. La idea es que en este mes o en la otra semana podamos hacer la publicación de la oferta para que los perfiles que cumplan se puedan presentar, podamos hacerle una adjudicación y podamos arrancar con la parte de publicidad, darle a conocer a todo el departamento de Arauca, que este es un brazo, esta es una herramienta con la que vamos a poder trabajar en esta parte del microcrédito. El microcrédito, para no generar confusión, pues es un crédito que se utiliza para contrarrestar el gota a gota que tan duro da a las finanzas de los comerciantes o de las personas que requieran de una liquidez instantánea o inmediata. Entonces el microcrédito no contempla grandes montos como lo hacíamos en otras administraciones, pero vamos a poder impactar un mayor número de personas y un mayor número de negocios y un mayor número de proyectos productivos en el departamento de Arauca. La funcionaria manifestó que en el mes de abril queda listo el convenio con el operador. La idea es tener listo el convenio este mes, darle a conocer a la comunidad araucana el operador este mes y pedir un chancecito en tiempo para que nuestra logística y ya toda la operación como tal se geste en cada uno de los municipios a través de las visitas, a través de la apertura de las convocatorias, nos demos a conocer cuáles son los requisitos, cómo poder enseñarle a los clientes cómo acercarse a nuestro IDEAR que va a hacer y va a trabajar de la mano con este nuevo operador financiero que nos va a permitir hacer la colocación del microcrédito. Por el momento se viene trabajando en algunas mesas de trabajo y eso tardaría unas dos semanas para poder llegar a un acuerdo. Sin temor a equivocarnos y de acuerdo a lo que estábamos en la mesa de trabajo estableciendo. Ayer la norma nos permite, nos exige un tiempo prudencial en página para poder publicar la oferta pero eso implica más o menos una o dos semanas, siempre y cuando tengamos ya listo un estudio previo y todos los documentos requeridos, tendríamos unas dos semanas más para hacer firma de convenio, para tratar temas logísticos, de publicidad y de una vez empezar a hacer un cronograma de actividades donde podamos visitar cada uno de los municipios y podamos dar a conocer requisitos, podamos presentar al operador como tal y legitimarlo como compañero de trabajo nuestro para manejar la línea comercial que es la que se denomina en nuestro portafolio como comercial que va a comprender una línea empresarial y una línea agropecuaria enfocada en el microcrédito. Esta vez no vamos a hacer una colocación grande y ostentosa de recursos porque la idea es salvaguardar los recursos, poder hacer unas inversiones, lograr que los clientes hagan unas inversiones oportunas y unas inversiones adecuadas que redunden en el desarrollo del departamento de Arauca. También la directora del IDEAR fue citada a la Asamblea Departamental de Arauca a control político para conocer en qué avanza la reestructuración del IDEAR.